Bueno, yo creo que nació primero cuando era muy chiquita y veía a mis tíos más que nada con tatuajes, tatuajes de rostros de indios, es re gracioso pero ahora que lo pienso es muy loco porque solo en mi familia, solo los hombres tenían tatuajes no recuerdo de ninguna mujer teniendo tatuajes y eso bueno, nada, siempre me llamó mucho la atención como wow, un dibujo en la piel y queda para toda la vida después de salir del secundario, lo que llaman acá creo, la escuela básica, de los básicos les dije a mis papás, hola, quiero tatuar, y me dijeron no, antes estudiaron bueno, así estuve, pasé como por tres carreras, una de ellas fue diseño industrial creo que esa fue como la carrera más artística y dije, esto de tatuar puede ser una posibilidad así que cuando empecé a mantenerme sola, a tener independencia económica más que nada fue como, bueno, me siento padres pero voy a tatuar, previamente, obvio, antes me tatué un montón y creo que ya se la veían venir como, mmm, esta chica va a salir cuando me dieron mi primer tatuaje fue bien difícil lo oculté como, casi por dos semanas fue muy gracioso a mi hermana le bajó la presión, de hecho, cuando lo vio porque encima el primero fue bastante grande, con color y como, fui por todo pero nada, simplemente, obviamente, me puso mal porque quería recibir el apoyo a mis padres pero bueno, sabía también que era un proceso de ellos y era una molestia de ellos y yo siempre estuve bastante segura de que esto es lo que quería como rompiste con ese estigma que te llevó a irte fortaleciendo y defender tus ideas como rompí con ese estigma yo creo que perseverando perseverando un montón y creo que también cuando vieron que realmente entré a un estudio de hacer aprendiz donde realmente esto no es simplemente me hago un tatuajito y ya está y como, bueno, el tatuaje es solo por el tatuaje sino que vieron que empezaba a salir del trabajo y me iba al estudio para pasar horas ahí adentro y poder dibujar y poder estar en contacto creo que ahí es donde ellos hicieron el clip y dijeron, ah, esto va en serio ¿Cuál desafío con estas dos herramientas? Bueno, creo que como dijo Marian antes el hecho de que te buscan por ser mujer eso no está bueno pero sí creo que eso es no solo que te buscan por ser mujer y vienen a tatuarse sino que también dentro del mundo del tatuaje o sea, dentro de los mismos tatuadores hay como una cuestión de ay, sos mujer te vieron a buscar porque sos mujer no, no señor algunos sí, obviamente pero bueno, queda en uno, ¿no? ponerle un freno y decir hasta acá, yo, este es mi trabajo pero sí, ese es un desafío grande con el que se lucha todos los días casi ¿Qué mensaje le darías a las nuevas artistas o a las mujeres que aún no rompen con ese ciclo que tienen miedo o a la familia, a los hijos? Que perseveren perseveren y rodeense busquen de mujeres artistas eso es lo más lindo encontrar a mujeres que hacen lo mismo que vos y te pueden apoyar fue muy loco porque uno de los primeros días que llegué acá dije una palabra que acá creo que no se utiliza que se llama sororidad que la sororidad es la solidaridad entre mujeres por el simple hecho de ser mujer vas a tener situaciones que un hombre no va a tener entonces una mujer sí te va a entender entonces creo que como eso buscar el apoyo de las mujeres dentro del mundo del dato ¿Cómo te definirías tú en una frase, en una palabra? ¿Cómo te definís tú? Creo que perseverante creo que esa es la palabra yo siempre he searching for a la pregunta